Pues en casa está aquí, está el Funky con nosotros. Vamos de primer concierto, háblame. Súper contento con esto que va a pasar, ya tenía ganas de trabajar, ya se me dio la oportunidad, gracias a Dios, y el 27 ya rompemos con la primera presentación del Funky aquí en los Estados Unidos. Yo me imagino que estés lleno de emoción, pero a la vez de mucha ansiedad por esta primera presentación. Mucha ansiedad porque ya son dos meses aquí y listo para darle candela al micro. La última vez que te presentaste en Cuba, ¿dónde fue? Bueno, la última vez que nos presentamos en Cuba fue un concierto que hicimos independiente en casa de David de Orni, un artista también urbano que siempre se presta para estos tipos de actividades, siempre está puesto, y ya, fue el último. Eso fue hace, no sé, un año o algo más, o mucho más. Entonces hace mucho que no te subes y además que no... Sí, queso microfonístico, como decimos nosotros. Esta presentación, pues aquí tengo para que usted pueda hacer su reserva y además estar en este primer concierto, pues va a ser en el Blue Martini. El número es el 305-910-6989 y ahí tiene que hacer su reservación porque es un concierto único. Funky, cuéntame, de la primera entrevista de tu llegada, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido? A ver, porque hay momentos, como digo, que son demasiado fuertes, lo del premio, la explosión de lo que fue Patri y Vida, cuéntame. He ido por escala, créeme, tanto de mucha contentura, mucha felicidad, asumirse también, asumarse también mucha tristeza, tú sabes, ¿no? Los tuyos, lo que está pasando ahora con los hermanos, con toda esta juventud, con todos estos ancianos que le están pidiendo millones de años, más adicional a eso el fallecimiento de mi padre, que fue un golpe muy duro. ¿Que no te lo esperaba? Para nada, cuando yo salí de Cuba, yo salí un domingo, mi padre tenía la consulta el lunes y supuestamente tenía una astritis, ya después de la consulta, mi mamá ya lo sabía, pero para no darme esa noticia, espera que virara de los Grammys y es cuando me da la noticia cuando yo aquí a Maya, mi hermano, muy fuerte. Súper duro, pero la vida continúa, la vida sigue para adelante y desde cualquier lugar que esté verte triunfar, yo sé que... Eso ahora tú verás cómo se procesa, te lo digo yo, voy para arriba de los 50, me tiene enfermo lo de los 50, me tiene enfermo lo de los 50, no sabía, dicen que hay una crisis ahora que es la de los 50, no te voy a contar de eso, porque estoy en crisis, bueno, yo siempre he estado en crisis, pero no estoy más todavía, pero voy a ti, ¿cómo se maneja esto de recibir un premio con el Grammy? ¿Cómo te administraste las emociones? ¿Te pusiste a hablar con el espejo? No, yo creo que... A mí me dieron un diploma y estuve hablando con el espejo como 5 días. Yo pasé esa fase del espejo, yo pienso que ahora es más interior y hablar contigo mismo, yo pienso que los artistas o las personas como tal tienen dos yo, la persona normal y está la parte también, ¿entiendes? Ok. Que es la que tú te puedes superar siempre y cuando tú la lleves positivamente porque puedes buscar también el lado oscuro de tu persona, le existe, es real. Claro. Y yo mismo me di ahí máquina y yo mismo puse de mi parte, porque realmente hoy por hoy todavía no lo creo. Pues mira, créelo, claro. Así es. Créelo, porque fue un orgullo más de nosotros. Así es, hermano. Oye, háblame de noticias que tenga, que la gente quiere siempre compartir de Luis Manuel. Mira, ahora mismo las noticias no son muy buenas, brother. No. Nosotros estábamos esperando este momento y sabíamos que teníamos que estar preparados. Luis Manuel ya no va a aceptar visitas, no va a aceptar alimentos, son más de seis meses presos injustamente. Él no entiende, como no entiende Michael tampoco, y puede suceder algo y estamos preparados a ver qué podemos hacer, porque es duro, es duro. ¿Ya es oficial que no...? Oficialmente a partir de hoy, hoy en la tarde, él hizo una llamada y dijo esto. Dijo esto, que ya él no aguanta más, que él está injustamente y no quiere comer ni va a hacer nada menos. Y nosotros conocemos que él sí lo hace. Y creo que esta vez tenemos que tener mucho cuidado porque puede ir hasta el final. Yo creo que con mucha más razón te tienes que subir arriba a ese escenario, tienes que cantar por todo lo tuyo. Más que todo este espectáculo, esta presentación, quiero dedicárselo a todos los presos políticos. Va a ser un día clave porque va a ser el cumpleaños de mi padre y va a ser también ese día Michael tiene visita, 27 de enero. Entonces son unas cuantas cosas unidas ahí, claro que sí, y vamos a hacer un show muy bonito y algo dedicado especialmente para los presos políticos. Quiero volver a poner la información en pantalla para que usted pueda marcar el número y hacer la reservación y estar en este concierto. 27 de enero, en el 305-910-6989. Es el primer concierto del Funky aquí en los Estados Unidos. Toda la suerte del mundo, mi hermano. Gracias, mi hermano. Y cuenta con nosotros siempre, no solo para esto, para el día que quieras venir y quieras estar entre cubanos, esta es tu casa. Ya vengo. Se acabó. Ya se acabó tu 5-9 y yo doble el dos. Y ya son 60 años trancado el dominó. Ya no tenemos miedo, se acabó el engancio. Son 62